Restaurante La Chabelona presenta En Tiquicia Retro Bienvenidos, pasen adelante y disfruten de una noche al ritmo de los mejores éxitos nacionales Pásenla bien con sus amigos o en familia La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana La Lunada Solo por Tiquicia Retro La Lunada Vamos gozando La Lunada Vamos bailando La Lunada Que todos los gocen La Lunada Con Tiquicia Retro Costa Rica La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana Agachadita, agachadita, agachadita ya le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita ya lo baila así Esto es Popa, navegante Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular Agachadita, 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 agachadita ya le gusta agachadita Que menea, menea la colita y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Viento en popa con navegante Viento en popa con navegante Tiquicia Retro Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que muevan las caderas Y después no la pueden parar Porque ella no baila así Agachadita, agachadita, agachadita ya le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita ya lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Agachadita, agachadita, agachadita ya le gusta agachadita Agachadita, agachadita, agachadita ya lo baila así Señoras y señores, acabemos con la crisis A ritmo de chiquichiqui ¿Qué es lo que pasa con la gente que ya no quiere a sus amores? Será la crisis que afecta Será la crisis de amores Y si la crisis te afecta Mejor cantemos canciones ¿Qué es lo que pasa con la gente que tampoco regala flores? Será la crisis que afecta Será la crisis de amores Y si la crisis te afecta Mejor cantemos canciones Me gusta como caminas Me gusta como me hablas La crisis no me domina Me gusta como tú bailas Oye mi negra Me gusta como tú bailas Me gusta como caminas Me gusta como me hablas La crisis no me domina Me gusta como tú bailas Hay crisis en las noticias Hay crisis en las ciudades No pienso más en la crisis Mejor yo me voy al baile ¿Vamos? ¿Vamos llegando? ¡Uy! ¡Claro que sí! Será la crisis que afecta Será la crisis de amores Y si la crisis te afecta Mejor cantemos canciones Y ahora me voy Ya no pienso en crisis Toda esta en la mente, señores Vamos a gozar ¡Así! ¡Uy! Cochiquichiqui Rico está Oye, qué rico este son Para todos los salseros de Costa Rica Ahora tú verás cómo se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás cómo se baila el sol Ahora tú verás Con el ritmo cadencioso De este soque tropical Con el ritmo cadencioso De este soque tropical Ahora con barrera nueva Se lo van a regalar Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás Si no lo sabe bailar Yo te lo voy a enseñar Si no lo sabe bailar Yo te lo voy a enseñar En un solo ladrillito Con la cintura en los pies Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás como se baila el sol Ahora tú verás Piano bonito Con teclas soneras Y quisiera retro Que tú añes Saboroso caballero Para la gente sin complejo Madera nueva Suena el cuero Alejandro Hernández Es el bravo Regálame ese banco Rompe ese cuero que está pago No, 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 no El cuero que está pago No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 que no muera el sol monte adentro Arsenio Barroso, Machito, Piñero Ellos fueron del sol los pioneros No, 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 que no muera el sol monte adentro Ve para que goce, ve para que vacile mi son Mi son sabroso monte adentro Oye, que rico mis trombones, caballero Lleva, pura vida, madera Epa, ahí Canta tu son, sonero, canta tu son Mi son, mi son, mi son, mi son Pa' que lo bailes de corazón Canta tu son, sonero, canta tu son Pero que bonito y sabroso Lo bailan en Costa Rica Pa' la gente de Cuba, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Panamá, Santo Domingo, Lujón Pa' la gente de Alajuela, Punta Arenas, Limón, Heredia, Cartago, San José Y para todos ustedes, orquesta, madera nueva Pa' que lo goce ¡Fuera vida, madera! ¡Fuera vida, madera! Esto es un homenaje al grupo noble de su sonora Solo soy un soñador Que vive de fantasía Y que sueña con tenerte A mi lado cada día Desde la primera vez Yo te di mi corazón Si pudiera yo explicarte Lo que sueño yo te doy Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no sé cómo decirte Y no sé cómo explicarte Te quiero, te quiero amor Yo quisiera acariciarte Como el aire a las flores Y vivir en tu pasado Y vivir en tu presente Llevarte como sueño Por senderos del amor Y ser tuyo para siempre Y darte mi corazón Te quiero, te quiero amor Y no se como decirte Y no se como explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no se como decirte Y no se como explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no se como decirte Y no se como explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Y no se como decirte Y no se como explicarte Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Yo se como decirte Y no se como decirte Y no se como decirte Siento igual que antes Y no se como decirte Tiquicia Esperaré por ti En un mundo que no es fácil de llenar Tiquicia Directo al corazón Y no se como decirte Tiquicia Radio La lunada, la lunada En el fin de semana Nada soy Nada soy Si no tengo tus besos hoy Como un alma sin nido Buscando el olvido Buscando tu amor Nada soy Al saber que no vienes hoy Al pensar que otros ojos Cegados sean tocos Besarán tu piel De la vida tan solo Yo quiero tu amor Y del mundo me importa Que somos Tú y yo Porque soy De tus labios Fiel adorador De tu risa elocuente Muchacha inocente Tu esclavo y señor Toda la noche la soñé Y pasé llorando Y al despertarme Me encontré con su retrato Y al ver sus ojos Que miraban con ternura Con todo el alma Yo maldije al mundo ingrato Es tanto el tiempo Que llevamos separados Infelizmente ya no quieres regresar Hoy de mi casa Hoy de mi casa yo salí desesperado De día y de noche Ya no paro de llorar Porque la gente siempre ama La persona equivocada Para mí ella es mi todo Para ella no soy nada Porque la gente siempre ama La persona equivocada Para mí ella es mi todo Para ella no soy nada Y quise arretro Que tu año es tu año Llora No resuelve nada Porque ya está muerto Porque ya cerraste Tu mejor camino Llora Si yo estoy ausente Si en el juego tuyo Te di la ventaja Todo lo perdí Perdón Porque mis canciones Te estremecen tanto Como tus recuerdos Como tus recuerdos Pero ahora ¿Qué? Llora con más fuerza Mata tus errores Pero no nos sueñes Que a pesar de todo No sufro contigo Tengo cicatrices Por lo mucho Que te quise Es que ahora Es que ahora Estoy callado Esperando que tus ojos Cesen por fin De llorar No quisiste hacerme caso No quisiste comprender Que el amor Que no se da Se convierte en soledad No te quiero llamar Mira Nunca más sé de oír Tu voz Tú te debes marchar Y yo quiero vivir Un amor como el que te di Es difícil de olvidar Es difícil de olvidar Vete de una vez Yo no quiero decir Quédate a vos Quédate a vos La lunada La lunada La lunada La lunada Es la fiesta del barrio En el fin de semana Que de mi amor No te has olvidar No te has olvidar Tu tristeza No te puede hacer volver No te puede hacer volver Todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Que no te importa mi dolor Que fui de todos el peor Que soy borrón Y cuenta nueva Y te dices Que no me quieres Ni de amigo Que yo jamás te he contendido Que ni siquiera me recuerdas Tú les dices Que te propones Nunca más Volverme a ver Que mi tristeza No te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Y me has abandonado Te has echado al olvido Has dejado de amarme Que tu amor Lo he perdido yo Y como voy a hacer Para olvidarte Te has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Todavía Los metales del swing A la batalla Eso Ataca Mira Mírate cosa mami Yo queriéndote tanto Y tu te pones tan feliz conmigo Te has echado al olvido Y no dejo de pensar en ti En las cositas bonitas Que un día te di Te has echado al olvido Y no dejo de pensar en ti Pensar en ti Pensando en ti Te has echado al olvido Y no dejo de pensar en ti Por la calle la amargura Y no dejo de pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Negrica linda Pensando en ti Pensar en ti Pensar en ti Negrica linda Pensando en ti Explosión Eso Si te has echado al olvido Y no dejo de pensar en ti Ven a mí Voy por ti Si te has echado al olvido Y no dejo de pensar en ti Es que yo tengo Los besitos para ti Si te has echado al olvido Y no dejo de pensar en ti Para bailar Para avanzar Mamá Y no dejo de pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Negrica linda Pensando en ti Pensar en ti Pensar en ti Negrica linda Pensando en ti Cosita Cosiono Eso Pensar en ti Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar. El ula 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 u, el 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 ula ula u, bailen con este ritmo que tiene mucho sabor. Deja que tus pies se muevan al compás de tu alegre corazón Deja que tus pies se muevan al compás de tu alegre corazón Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar Vengan a bailar, pero que vengan El ula 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 u, el ula 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 u Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, pero que vengan Vengan a bailar El ula 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 u, el ula ula u, el ula ula u, el ula ula u, el ula u, la u, el ula u, la u Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar Vengan a bailar, vengan a bailar El ula ula u, el ula u, el ula u, el ula u, el ula u, la u Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar, vengan a bailar El ula ula u, el ula u, el ula u, el ula u, la u, el ula u, la u Y nos vamos de pieza Para Paco Y llegó el sabor Con guía láctea Veo gente a mi alrededor Con la piel quemada de tanto sol Son alegres mientras que yo Vivo solo sin amor Con tristeza veo pasar Los chicos y chicas que van al mar Y su risa me hace pensar Que no tengo a quien amar Jacobis En la playa donde brotan las olas Jacobis Donde yo te conocí Jacobis Cuando te encontré tú estabas muy sola Jacobis A tu lado fui feliz El amor llegó para mi En el mismo instante que yo te vi Nos miramos de sonreír Tú eres solo para mi Y con tristeza Y con tristeza veo pasar Y con tristeza veo pasar Los chicos y chicas que van al mar Y su risa me hace pensar Que no tengo a quien amar Y con tristeza veo Jacobis En la playa donde brotan las olas Jacobis Donde yo te conocí Jacobis Cuando te encontré tú estabas muy sola Jacobis A tu lado fui feliz Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Vamos a este fin de semana Que a Jacob se va a disfrutar Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Vamos a este fin de semana Que a Jacob se va a disfrutar Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Vamos a este fin de semana Que a Jacob se va a disfrutar Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Vamos a este fin de semana Que a Jacob se va a disfrutar ¡Vaya! ¡Vaya tiempo! 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 ¡Vaya! ¡Vaya tiempo! 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 Ya puedes escuchar Tiquicia Retro Radio Descárgala fácilmente desde la tienda Play Store A tu celular Y disfruta de 24 horas de música de Tiquicia Retro Ya puedes descargar la app de Tiquicia Retro Radio Hazlo ya Tu boca me envuelve, me llena de ti Tu boca es pecado que sencillamente Llena mis entrañas de dicha y placer Tu boca es caricia Un rayo de sol Boca pecadora Que contra natura Me hunde tu manera de hacer el amor Boca pecadora Que me hace sentir Como que me muero y que soy feliz Boca que me brinda una llave al cielo Y hace que me prenda más fuerte de ti Boca pecadora Puente de placer Sembrando el deseo por toda mi piel Boca que seduce Que inflama, que induce A pecar de nuevo poseyéndote Tu boca es delicia Un sorbo de miel Tu boca es la gloria Tu boca es la gloria Un cielo en la tierra Un volver de nuevo al jardín del Edén Tu boca es la gloria Tu boca me inclina Es la gloria Más fuerte de ti Voca pecadora Un hu loyalty De placer Sembrando el deseo por toda Mi piel Roca quedó Mi piel Roca es el cielo Sin entender Poca que se llama Que azul Lo peor Tu boquita, pecadora, me seduce y me vuelve loco Boca besadora, boca seductora, estás matando a mi poco a poco Boca que seduce, que implama, que induce a pecar de nuevo poseyéndote Tu boquita, pecadora, me seduce y me vuelve loco Boca besadora, boca seductora, estás matando a mi poco a poco Tu boca es delicia, un sorbo de miel, sembrando el deseo por toda mi piel Tu boquita, pecadora, me seduce y me vuelve loco Cabezadora, boca seductora, estás matando a mi poco a poco Poco a poco, estás matando a mi poco a poco Seductora, estás matando a mi poco a poco Pecadora ¡Sarquiz! Cuentan en la historia que impacta, una fuerte banda se formó Con mal y babal de cabezón, con cuarenta más que se buscó Pero nadie sabe que intenta, hay un socho que es de corazón Tiene muy mejor que yécala, que en su mano tiene a Bíblica ¡Hasta! ¡Pago a la cátedra, no va, bro, eh! ¡A papagayo! Lo conocerá, cuando lo vea Y se ha de cuidar, porque se rueda ¡Ay, mamá, qué miedo que me da! ¡Ay, mamá, y quién me va a cuidar! Lo conocerá, cuando lo vea Y se ha de cuidar, porque se rueda en tu pacoco ¡Alí va, 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 fue muy mujerioso el tiempo, para saber ¿Le gustaba la noche por cada cual? ¡Ah, mamá! ¡Arriba, va, quiero cuarenta ladrones! ¡Arriba, va, quiero cuarenta ladrones! Arriba más, quiero cuarenta ladrones Arriba más, quiero cuarenta ladrones Titipia Retro, el cual Sale con la esposa Cuando al cine va, sale con la suegra Si a la iglesia va, sale con la novia Si a pasearse va, y con la cuñada Cuando solo está, sale con la mota Si de pacho va, y con la vecina Cuando ingresa ¡Ay, qué rico! ¡Papagayo Bravo! ¡Opa! Arriba más, quiero cuarenta ladrones 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 Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no esperaba Nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, la que no supe ayer Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé Mis horas bajas, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no esperaba Nada, tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no esperaba Nada, tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Nada, tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor, que no esperaba Tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Tú, la misma de ayer, la que no supe ayer, no sé por qué Tú, la misma de ayer, no sé por qué Nunca sabrás, cuánto te quise, nunca sabrás, cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue, soñar contigo, una ilusión, que no realizaré Eres culpable, tú, por no sentir amor, y ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que hayas hecho a mi corazón Llorarás, recordando Llorarás, recordando Lágrima por lágrima la pagarás, por lo que hayas hecho a mi corazón Llorarás, recordando Gracias, 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 gracias a mi corazón Llorarás, recordando Con una lágrima la pagarás, por lo que hayas hecho a mi corazón Llorarás, recordando Llorarás, recordando Déjame mi amor, me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió tu corazón. Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré. Eres culpable tú por no sentir amor, y ahora quieres llorar, pero es tarde. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando. Llorarás recordándome. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando. Lágrima por lágrima la pagarás por lo que le has hecho a mi corazón, llorarás recordando. Llorarás recordándome. Hemos terminado por hoy La Lunada. Los invitamos a nuestro próximo programa. Cuéntela a todos y haga una buena pelota para el próximo programa. Te lo trajo Por Tiquicia Retro